muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y bueno bueno de momento que si subo que si bajo en el corto plazo de momento en el medio bajando 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 y en el largo estamos muy alcistas hay que tener en cuenta todos estos tramos identificar en cuál quieres estar tú y a partir de ahí poder tomar las decisiones correctas en función de lo que quieres hacer en cada momento lo que pasa es que si en cada momento quieres hacer cosas diferentes vas a estar teniendo continuamente resultados diferentes encuentra una forma de trabajar síguela y a partir de ahí te vas a equivocar muchas veces eso nos pasa a todos eso es seguro pero al final del camino tienes un objetivo y tienes un punto al cual vas a llegar porque vas a trabajar de una forma correcta si haces primero una cosa luego pruebas otra luego pruebas otra eso pasa al principio eso además es lo mejor si se hace es hacerlo con muy poquito capital si se hace con conocimiento bueno pero si encima se hace con desconocimiento hacerlo con menos capital todavía sobre todo porque no estamos aquí para perder estamos para disfrutar estamos para ganar y estamos pues para aprender vale así es que yo aprendo también cuando pierdo ya pero no es como jode y esto es la realidad en fin decía nietzsche para llegar a ser sabio es preciso que experimentar ciertas vivencias es decir meterse en sus fauces eso es ciertamente muy peligroso más de un sabio ha sido devorado al hacer claro de que nos habla de que de lo que os digo es decir necesito vivir la experiencia para poder mejorarla pero claro me meto tanto en la experiencia que al final fulmino mi cuenta me quedo a chubelas a chubelas vale entonces hay que tener cuidado es mejor de verdad formarse con quien queráis con quien os guste con quien os caiga bien o mal mientras os de conocimiento con quien sea no importa y a partir de ahí pues empieza a experimentar porque si no como dice nietzsche vais a ser devolados al hacerlo y eso no mola en fin comenzamos suscríbete y dale a la campanita a la mejor comunidad de cristo monedas ya sabes una vez a la mejor comunidad de cristo monedas y por ahí debajo tienes los links al discord a partir de ahí si quieres algo más pues ya sabes comunícate bien por aquí debajo tienes los links tienes los emails tienes todo lo que pueda necesitar bien bitcoin esto es en gráfico horario vamos a ver varias varias cosas porque porque en el título os pongo de esto depende el siguiente escalón vale de que depende pues vamos a verlo en primer lugar hicimos un toque ya al famoso vamos a verlo en cuatro horas si lo vemos un poquito más más claro a este tp1 que marcamos bien sí take profit objetivo o como que lo queramos llamar bien que tiene pinta tiene pinta de oír hacer y otro toque o bueno hacer un mínimo superior sería lo suyo no que aún menos una superior intente atacar el 50% de este canal descendente en el que estamos mañana sabéis que tenemos un día bastante complicado mucha volatilidad la vela siempre pasa igual vale yo os lo digo sí y siempre os lo recuerdo la vela de las 19.00 horas es una vela a la cual yo no le haría mucho caso vale porque suele ser hago un movimiento y después tiro el contrario es lo que suele pasar no quiere decir que vaya a pasar siempre ni mucho menos vale muchas veces hemos hablado de que el mejor trade es el que no se hace y hay veces que es mejor esperar ver qué es lo que pasa y en función de eso actuar está complicada la cosa mañana y yo esperaría más a las conclusiones de la rueda de prensa que de powell es más importante lo que diga que lo que haga es más importante tened en cuenta que entramos en una fase en la que ese qt esa esa liquidez que van a sacar del mercado que van a quitar se va a sumar a la subida de tipos esto es algo tremendo tengo que tener en cuenta que cada cada vez que hacen eso cada vez que quitan liquidez y suben los tipos si sube un 0.75 para el mercado al final el efecto es como subir a un punto o más entonces vamos a ver vamos a ver cuál es el efecto porque este es conocido y lo que digo siempre todavía no han llegado todas esas revisiones que tienen que llegar y más o menos como seis meses desde un punto interesante de intereses es decir desde un punto en el que hayan subido lo suficiente los intereses aunque ya están empezando a notar mogollón de cosas y lo que digo ya le han quitado a la gente los ahorros ahora le van a quitar el crédito lo que tengan a crédito también se lo van a sacar y esto es así entonces bueno de momento la vela que tenemos en cuatro horas pues parece que es una vela que baja la anterior era bastante baja ayer que pasó pues ahí pasó que tuvimos una vela muy bonita vale una vela martillo muy bonita pero hoy no ha acompañado ha acompañado como diciendo ahí es que aquí hay un imbalance y voy a ir a cerrarlo en dos tres velas lo que sea ya veremos a ver qué hace mañana qué es lo peligroso yo no le había demasiado caso a la volatilidad de mañana pero tenemos problemas más grandes y más graves de lo que pueda pasar y bueno lo que pueda pasar mañana se va a sumar a ello vale yo digo que cuando hay eventos de este tipo lo que hacen es acelerar lo que iba a producirse si son negativos y son positivos al final vamos a tener un cierto punto de subida y luego volveremos a caer ¿por qué? porque estamos en la crisis en la que estamos y eso no hay que olvidarlo y estamos en el mercado en el que estamos es decir nuestro mercado como es bajista que nadie diga no es que ya estamos cambiando y ya va a ser subidista porque no es verdad vale porque para pasar toda esta crisis para paliarla queda bastante en el calendario y propio en el propio calendario de bitcoin todavía queda bastante yo entiendo que haya mucha gente que quiera ser positivo y lo felicito y lo aplaudo pero lo que hay que hacer también es ser realista venga sí el de la real también vale entonces es importante este aspecto en el aspecto semanal que es donde yo quería llegar tenemos una vela un cierre semanal muy malo ¿por qué? porque finalmente abrazó completamente la vela anterior esto que nos dice pues que lo más probable es que la vela esta semana sea roja ahora bien ¿qué pasa? que no hemos tenido un cierre por debajo de los 19.200 ¿sí? entonces aquí no cerro por debajo de 19.200 ni aquí ni aquí ni aquí ni ninguna vela estamos en una zona de soporte pero ¿cuál pasa cuando yo me pongo encima de un tablón y ese tablón nada más está bastante débil y me pongo a saltar ¡pum! y pego un bote ¡pum! y pego otro 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 ¡pum! al final ese tablón se rompe y me pego un leñazo que flipo ¿vale? entonces de eso, de esto depende el siguiente escalón al que podamos ir ¿y dónde puede ser ese escalón? bueno pues ya marcamos unas líneas de probabilidades tenemos también en bueno en este canal varias líneas que marcamos en la zona de 16, en la zona de 14 y en la zona de 12 para mí son los tres puntos claves entre medias de cada uno de ellos son los escalones y llevaremos a ver hasta dónde hasta dónde quiere llegar o dónde puede dar la sorpresa y todo y en parte va a depender de la situación económica y no es buena y si la situación económica no es buena pues tendremos que ser claros y muy realistas con ello bien ¿qué pasa con este TP? bueno ya lo tocamos un poquito ahora hemos profundizado un poquito más en esta semana y bueno pues a ver si realmente ya lo culminamos lo que no hemos hecho todavía ha sido tocar el mínimo anterior ¿vale? ese es 17.000 y pico que tenemos ahí pendiente 17.650 para redondearlo 17.600 depende como no sea el mínimo que llegó en cada exchange ¿vale? 17.7 porque hay gente que dice bueno vale vamos a dejarlo ahí en el momento que rompamos esta zona que marcamos aquí el TP1 nos vamos a ir para abajo ¿cuál sería en principio? ¿vale? en principio el siguiente castañazo ¿vale? pues si este TP lo marcamos con la subida con esta subida ¿vale? igual que este lo marcamos con esta caída ¿cuál fue el último impulso que hemos tenido? este ¿vale? pues vamos a marcar cuál sería ese TP1 de este último impulso a ver qué nos dice de aquí al borde bien ¿y dónde nos manda? bueno pues nos manda curiosamente vamos a ponerle un rectangulito y vamos a adelantarlo en el tiempo ahí y nos manda a la zona de 15.6.16.7 ¿vale? entre los 15 perdón miento 15.9.16.7 si estoy un poquito ciego y como cambio unas gafas por otras no las veo recuerdo 15.9.16.7 siguiente escalón ¿vale? TP2 ya nos manda fijaros es curioso qué casualidad qué casualidad que la parte inferior del TP2 nos mande a esta línea que ya teníamos marcada en la zona de 11 y en la parte superior nos marque los 12.450 que es una zona de soporte clave clave clavito entonces vamos a marcarlos y vamos a decir este donde narices está la herramienta aquí vamos a marcar como TP1 y ahora esto vamos a hacerle otro rectangulito para dejarlo marcado aquí por si en un futuro conseguimos llegar a ese TP que hay mucha gente y yo quiero que llegue para comprar más pero la realidad es que a medida que va llegando te va entrando el canguele diciendo hostia seguramente sí pero y si no recupera y si no recupera nunca de eso de eso de verdad que en el ciclo anterior hemos oído de eso a punta pala y si no vuelve a recuperar nunca y si ya acaban con Bitcoin para siempre y si logran su objetivo su objetivo es controlar Bitcoin su objetivo es que Bitcoin genere beneficios para que tú pagues más impuestos y que te acostumbres a las monedas digitales ese es el objetivo de Bitcoin punto eso es mi modo de verlo hay gente que habla de la libertad no sé qué eso es muy bonito pero eso ya veremos bien no sé en qué lo que no sabemos es la temporalidad es decir yo no sé en qué momento va a llegar aquí y en qué momento puede llegar aquí eso es lo que no podemos medir porque a lo mejor resulta que llegamos al TP1 tenemos un rebote se viene a la línea de tendencia principal ¿vale? esto es un supuesto no digo que vaya a ser se viene a esta línea de tendencia principal desde aquí ¡pam! que sería bastante probable ¿vale? y luego ya pues tenga una última caída una claudicación de mercado lo que sea y pueda rebotar eso ya no lo sabemos no sabemos en qué punto puede hacerlo porque aquí tenemos ¿vale? desde estos mínimos tenemos esta zona entonces ¿qué quiere decir? toque y toque tenemos una zona de este donde puede tocar volver a caer y caer aquí eso no sabemos cómo se va a producir ni idea ¿vale? yo no tengo ni idea es igual que no, la bola de cristal de mañana no sé lo que va a pasar mañana porque lo que he dicho no, no lo sabe ni Powell o sea realmente él sabe lo que va a anunciar me imagino que él se habrá posicionado en función de lo que cree que puede pasar en función de lo que va a anunciar pero ya está más allá de eso no sabemos nada el SP500 sufriendo hoy lo vemos vera verde vela roja mal rollo Ethereum pues 3 cuarta de lo mismo vale la vela de ayer quedó una vela muy bonita pues como pasó con la de Bitcoin quizás más bonita incluso la de Ethereum pero la de hoy vuelve a ser roja insisto me gusta más el canal de Ethereum veis toque, toque, toque ahí va a la parte inferior y está interiando para arriba es decir ¿puede irse todo esto para arriba? sí claro pero posiblemente por las circunstancias en las que estamos se puede ir para abajo a no ser que tengamos un evento si tenemos el de Cisnero se va para abajo pues si un de Cisnero de Cisner blanco de Cisner Tutti Frutti vale que resulta que se va todo para arriba porque acaba la guerra en Ucrania la guerra de Putin del Putin que yo creo que es más bien la guerra de Biden pero oye cada uno que lo piense como quiera puede pasar claro que puede pasar ahora ¿eso arreglaría la economía? no no yo creo que además generaría más problemas a más largo plazo todavía pero bueno que todo lo que sea que una guerra de ese tipo o de cualquier otro pare es bueno bien entonces este canal me gusta me gusta mogollón ¿por qué? porque si hemos tocado la parte inferior hombre podemos ir al 50% y volver a tocar la parte inferior para luego visitar la superior perfectamente la zona en la que ha parado es una zona de confluencia de la parte inferior del canal junto con una zona de soporte la de 1290 que es clave que es clave ya lo vemos y fue clave anteriormente también entonces buen movimiento si nos fiamos y pensamos que Ethereum muchas veces va por delante de Bitcoin bueno pues podría ser una señal en la cual nos diga que Bitcoin en el punto en el que está pueda rebotar también al alza ¿vale? aunque no haya llegado a la parte inferior del canal pueda rebotar al alza bueno o a lo mejor es que el canal lo tengo tirado con una mierda y aquí debería haber tocado yo que sé que también puede pasar vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa importante mañana sobre todo de verdad volatilidad a full volatilidad a tope 4 horas vemos que después de perder la zona RSI la hemos vuelto a recuperar y nos estamos apoyando justo en esa línea de tendencia RSI podría rebotar hacia arriba perfectísimamente perfectísimamente si la pierde y ya sabemos dónde vamos al hoyo otra vez ¿vale? y significaría visitar esta zona del rectángulo que tenemos en el marcado en el TP1 esa zona está comprendida ¿vale? porque sé que muchas veces me pedís cifras a los que estáis escuchando y no viendo 17981 y 18500 17980 y 18500 aproximadamente ¿vale? pues bueno vamos a ver si llegamos a ese punto poco más que añadir entrar en las altcoins es tontería más allá de por ejemplo decir Ripple los cortos y los largos ahí andan también los largos están a lo suyo y los cortos pues subiendo bastante ¿vale? están fijaros 50% del canal parecía que en estos días que se iban a ir otra vez abajo han pegado dos días un pepinazo y ya están ahí en el 50% del canal en el momento que lo pasen cuidado porque es una carga súper importante de cortos ¿vale? súper importante de cortos no sé no sé qué pasará si al final serán posiciones que van a deshacer y pero ahí están por otra parte lo que decía ¿no? parecía que Ripple estaba haciendo estaba Rippleando haciendo de las suyas a ver si me aparece ahí va que lo tengo yo ¿dónde está? que es una de lo que sabes que lo he dicho mil veces nos gusten nos guste los bancos nos van a meter la apuesta al revés XRP por todos lados y pues es algo que posiblemente vayamos a tener que tener un 8% ¿vale? sorprende dices joder cómo está el mercado y cómo Ripple sigue subiendo y seguirá ¿vale? de momento tiene un objetivo bastante claro en la zona de 50 centavos en la zona de la línea de la media de 200 y tiene todavía fuerza para poder llegar suficiente así que a poco que el mercado se mantenga ahí llegará luego vendrá seguramente se apoyará un poquito más abajo pero Ripple sorprende y cuando sale disparado sale disparado y bueno ya vemos los movimientos tan brutales que tiene ¿vale? pa 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 entonces atentos porque esta zona que ha hecho en la que parece parece que por lo menos se ha encontrado un suelo esto va a seguir tiene pinta de seguir de momento desde donde estamos a la media de 200 ¿qué porcentaje le queda? tiene un 16% más o menos 17 más rico que la leche esperemos a ver si sigue vamos a ver qué pasa mañana y si nos empiezan a meter Ripple por los ojos por todos lados que no me extrañaría pero ni lo más mínimo en fin poco más que añadir mucha suerte a todos mañana respirar tener paciencia esperar el momento más adecuado fallaremos seguramente vamos a fallar todos en alguna entrada eso seguro pero que que la fe reparta suerte en fin como digo siempre invertir con mucha cautela guardar un poquito de liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao chau Gracias por ver el video.